¿Qué? Fue una estúpida. Fue una estúpida. Ya no quiero hablar más de esto. De acuerdo, de acuerdo. Mejor no hablamos más de esto. Cálmate. Ay, manita, yo me tengo que ir. Si no, mi patrón me pone de patitas en la calle. Hoy tuve que mentirle. ¿Y eso por qué? No podía decirle que llegaría tarde al trabajo porque iba al encerro de un perro. Así que le inventé que iba al médico. Es que no quiero que se enoje. Menos ahora que me mira con ojitos golositos. ¿Cómo es eso de los ojitos golositos? Es cuando te miran así. Fíjate bien, ¿eh? Como si miraran un pollo con mole. Estás loca, Adela. Daniela, mi sobrina mayor. Déjame verte. Estás enorme. No me gusta que me abracen. Muy bien. ¿Te gustan los besos? No mucho. Bueno, entonces te voy a saludar así, de lejos. ¿Te puedo hablar? No. Ya está todo arreglado. Le dije a David que ayudara a Chantal con sus cosas y en un rato va a quedar tu cuarto listo. Inclusive, le dije que subiera las cajas que habías dejado en el sótano. ¿Quién es David, eh? Uno que me traje de la empresa y está trabajando aquí en la casa. Es el chofer, el jardinero, el encargado de la limpieza general. Imagínate cómo lo tiene Lucrecia de arriba abajo. Sí, sí, me imagino. Oye, me dijo Dulce que... que piensas que me voy a quedar aquí mucho tiempo. Va a ser un rato nada más. Me caso y me voy. Que esta siempre va a ser tu casa, Ignacio. Tu nombre estaba junto al vea en el testamento, así que después te voy a poner al tanto de los negocios. No, ya sabes que los negocios y yo no nos llevamos bien. No es lo mío. Tío Nacho, mira. Ella es Corina, mi bebita. Le puso el mismo nombre que mi mamá. Yo sé cuidar muy bien a los bebés. Cuando tengas un hijo, yo te la voy a cuidar. Trato hecho. Cuando yo tenga un hijo, tú me lo vas a cuidar. Chantal, ya encontré niñera. Dulce va a cuidar a nuestros hijos. ¿Podrías saludar a tu novia como corresponde en lugar de hablar de niños que no vamos a tener? ¿Cómo que no vamos a tener niños? Por lo menos no el primer año. Quiero disfrutar de mi matrimonio. Unos meses. ¿Acaso tú no? Estos muchachos van a acabar con el barrio. Doña Evangelina, la pelota. La debería tirar a la basura. ¿Quién va a pagar el vidrio roto? ¿Quién? No sea malita, doña Evangelina. Fue sin querer. Fue sin querer. ¿A dónde se fue? A ver, por acá. Deberían estar trabajando en vez de estar molestando a la gente. Ya están grandecitos para estar dale que te dale con la pelota. ¿Y esto? Mira nada más a la Rosita. Apenas tiene 15 años y ya está coleccionando fotos de hombres. Salió tan descarada como su padre. Y cuando estoy viendo mi programa favorito, llega la lechosona y me apaga la televisión. Yo odio a la lechosona y ella me odia a mí. ¿Qué hace leyendo mi diario? ¿Quién es esa que te apaga la televisión? Soy yo, ¿verdad? Estás escribiendo sobre mí. Estoy escribiendo cosas mías y en mi diario. No tiene derecho. Estás en mi casa, yo tengo derecho a todo. Mira quién habla de derechos. ¿Quién te dio aquí el derecho de destruir mi vida? ¡Yo no la destruí su vida! ¡Vives en mi casa! Porque mi hermana me trajo a vivir aquí cuando mi papá murió. ¿A tu hermana? ¿Querrás decir tu media hermana? Que yo sepa solo parí una hija. Y ella no tiene hermanas. ¿Qué me odia, señora? ¿Qué le hice yo a usted? ¡Hiciste! ¡Eso me hiciste! ¡Hola! ¿Por qué estás llorando, Rosita? Porque tu abuela me odia. ¡Eso me falta! ¡Ahora vas a poner a mi nieto en contra mía! Cuando mi mami llora y le acaricia la orejita así, rapidito se le pasa. No, no, amor. Tu abuela no es mala persona. Nomás que... pues vio algo que hice y... se enojó. Ya sabes. Soy yo, ¿me puedo pasar? Sí, pasa, mi amor. Abuelito, ¿sabes en dónde está mi banquito? ¿Tu banquito? Ah, sí, está en el patio. Lo estoy usando para tender la ropa. ¿Lo necesitas? No. Abuelito, ¿te acuerdas cuando tú me regalaste el balón de fútbol y Toño me lo rompió? Toño no te lo rompió. Lo pateó y fue a dar a la calle y lo ponchó a un camión. ¿Qué? Fue un accidente. Porque Toño pateó como un animal y le dije que ya nunca más iba a ser mi amigo. Pero tú lo perdonaste. Porque tú me lo pediste. Dijiste que cuando alguien lastima a alguien se debe pedir perdón. Un momento. ¿A qué vino todo ese cuento del balón? Toño te sintió bien cuando yo lo perdoné y yo me sentí mejor. Ya vamos, coño. Mi abuelita está usando mi banquito. Vamos a tener que inventar otra cosa. ¿Qué cosa? Pues buscar también otro lugar. Mejor vamos al barrio de al lado. ¿En dónde viven los ricos? ¡Claro! ¿En dónde más? Eso, eso, eso. Así nos pagan bien. ¡Claro! Y con las casototas que hay ahí en donde trabaja Adela. Oye, oye, oye. Pero si tu mamá y mi papá no les va a gustar que nos vayamos de por aquí. Es cierto. ¿Me juras que no se los dices? No, así no. Como en las películas. Lo prometo. Yo también. ¿Qué hubo un pato hecho? ¿Nos puede dar un aventón? Claro que sí. ¿Para qué son los vecinos si no es para ayudarnos? Es que vamos a chambear el barrio de la empresa. Pero no le digo a mi mamá que ella no quiere que yo chambee. Prato hecho. A más de leche. No los voy a echar de cabeza pero vamos a apurarnos porque tengo que irme deprisa. Venga, venga. Primero, Toño. Bueno, yo creo que me voy a ir a dar una vuelta a la ciudad. Ya vas a tener oportunidad de hacer todo lo que tú quieras. Siéntate, vamos a hablar un poco más. Escoge el tema. ¿Qué te parece tus mujeres, por ejemplo? Eso fue lo más importante para ti. Cuéntame. ¿Sigues dando anillos por docena? No, no, ya no. Aunque déjame decirte que el truco de los anillos funcionó siempre. Pero hay mujer que se resista. Deberías probarlo. No, 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 no. Yo ya no quiero saber nada de mujeres. ¿Cómo que no quieres saber nada de mujeres? Eres... Eres... Eres idiota, Ignacio. A lo que me refiero es que ya no me interesa tener ninguna relación estable. ¿Desde que se murió Corina? Lo sé. Lo sé. Pero te aseguro que el truco de los anillos no era para tener relaciones estables. Era para tener relaciones, punto. Una frase emotiva, una mirada profunda y el paraíso abría sus puertas. Se me portan bien y se me regresan a sus casas antes de que anochezca don Frijolito. ¿Eh? A ver, don Toño. Venga para acá. ¡Upa! Perfecto. Aquí se me quedan. Muy bien. ¡Adiós! ¡Adiós, Patocho! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Patocho! ¡Gracias! ¡Adiós, Patocho! ¡Adiós, Patocho! ¡Bye! ¡Bye! ¡Mire estas casotas! Aquí se nos van a dar lana de la buena para ayudar a mi mamá. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós!